Porque esto no se fue, no se vuelve el corazón, con la que para los soldados de Perón. Como también decía el general San Martín, que vamos a pelear y cuando no tengamos nada, pelearemos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Eso también lo decía un patriota. Que vamos a pelear y cuando no tengamos nada, pelearemos en pelotas como nuestros hermanos los indios.